Hola a todos soy Marto, hoy les voy a estar mostrando como desactivar o activar las luces intermitentes cuando ponemos y sacamos la alarma, por defecto vienen desactivadas, algunos lo activan otros no, eso depende del gusto que haga uno, así que les muestro que es lo que voy a hacer. Ahí se activa, ahí se desactivó, como ven tiene las luces que avisa eso, así que para hacerlo vamos a necesitar BATCOM o sea el cable BCDS, alguna versión que esté dentro de los años que tiene su auto, por ejemplo si tiene un auto 2012 tiene que ser una versión 13 para arriba, así que en mi caso yo tengo 18, mi auto es 2012 así que me sobra, conectan el cable, el 9v2, o sea conectan el cable ahí abajo y lo conecta el usb en la compu y abre en BCDS. Bueno ya estamos acá en la compu, lo que vamos a hacer es abrir el BCDS en modo administrador, le hacen botón derecho, en este caso le di sin querer, botón derecho, ejecutar como administrador, run as administrator o directamente van a propiedades del icono en compatibilidad le ponen como administrador, esto ya me lo preguntaron varios usuarios, es para evitar que cuando uno graba el reporte de lo que sea que hagan, no tengan que buscar una carpeta que tengan permisos, entonces directamente lo pueden grabar en cualquier lado de la computadora, pero no es crítico, es una realidad. Vamos a testear el cable, le hacemos test, le damos ok, salimos de acá, así que vamos al select, vamos a elegir un módulo, elegimos el 09, acá, en el 09, lo que vamos a hacer cuando termine de cargar, vamos a adaptaciones, el botón que dice 10, dentro de adaptaciones, elegimos el menú acá, y desplegamos visual locking confirmation, que es el canal 12, van a ver que yo lo tengo habilitado, podría sin problemas poner 0, y hacer un test, si le da ok, ahí recién graban, ponen que sí, y listo, o en este caso, yo podría volver a poner 12, y estaría en 0, entonces podría poner el 09, 01, test, y grabar. Bueno, eso es todo el video por hoy, espero les sirva, cualquier duda, como siempre, lo dejan en la sección de comentarios, denle like al video, compartan, suscríbanse al canal, y además quiero agradecer a los suscritos del canal, no los suscritos, sino a los miembros, a los que pagan, a los que apoyan el canal, muchas gracias, les dejo acá las personas que son los que están pagando y ayudando al canal, así que muchas gracias, muchas gracias, eternamente agradecido, y lo que necesiten, como saben, están a mi disposición, a su disposición estoy, así que bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.